Me a decir al canal las casas está rotundando... el comercio... ¿Qué nos pueden decir? No estabas en el asunto... ¿Qué nos pueden decir con sus sugotos de robos? Que me dicen? Buenas contrata ¿Cómo fue? Velar mi empapara ¿Pero qué tiene que ver con sus sueños robos? ¿Qué robos yo te la suyo? ¿De la tienda china? No! ¿Me robó la tienda china que estaba acusando? No, no, maestro, yo me estaba acusando, pero yo no sé nada de eso. ¿Pero tú estabas en el lugar? No, yo no estaba en el lugar. ¿Y por qué te acusan a ti? El que hizo esto se fue. ¿Y por qué te acusan a ti entonces? No, me están acusando de vaina que yo no sé. ¿Y tú a qué te dedicas tú? De trabajar. Yo soy maestro de construcción. Yo soy maestro, yo dejo toda mi gente trabajando allá. ¿Dónde, allá dónde? Allá en la capital. Ellos me agarran trabajando. Ellos me agarran robando. Y ellos no me hallan nada en mi casa. Ellos robaron en mi casa. Yo los llevé a mi casa. Nada me encontré en mi casa. Me están acusando en La Habana que yo no sé. ¿Cuál es el nombre tuyo? Luis Francisco Martínez. ¿El nombre? Luis Francisco Martínez. Gracias, Luis. Licenciado, en cuanto al supuesto robo a la tienda china, ¿qué queda audiencia el día de hoy? Bueno, el supuesto robo no. Digo supuesto porque yo no sé de eso. Entonces, ¿cómo se le ha cantado media cuestión? El robo, el robo, el robo a los clientes nuestros que son de la tienda china nueva, Super Power. Le hicieron un robo donde le sustrajeron alrededor de 9 millones de pesos en efectivo y alrededor de unos 15, 20 mil dólares y fueron maniatados y golpeados. Tenemos aquí ya uno de los imputados presos donde hasta el momento han devuelto la suma de más de medio millón de pesos. ¿La devolvió el imputado que está ahí? Sí, sí, se le ocuparon. Se reenvió para el próximo lunes. Los abogados de ellos solicitaron un aplazamiento para ellos preparar los presupuestos correspondientes y nosotros al mismo tiempo solicitábamos el intérprete judicial. En este caso sería una persona que entiende y habla muy bien la palabra chino, el mandarín. Y se reenvió para el próximo lunes. ¿Su nombre es Tenguido? Claudio Hernández. Gracias. 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 Gracias.